Ya no puedo dejar de pensar en ti chiquita Me persigue tu imagen y el sueño se me quita No importa lo que diga, yo sé que tú me quieres Eres mi linda amiga, la mejor de las mujeres ¿Qué culpa tengo yo de haberme enamorado? Es este corazón que te quiere a su lado ¿Qué culpa tengo yo de que seas tan bonita? De tu linda mirada y tu boquita chiquita No importa lo que digan, yo sé que tú me quieres Eres mi linda amiga, la mejor de las mujeres ¿Qué culpa tengo yo de haberme enamorado? Es este corazón que te quiere a su lado ¿Qué culpa tengo yo de que seas tan bonita? De tu linda mirada y tu boquita chiquita Nunca yo soñé querer como te quiero a ti Sin nada de maldad, sintiendo la ilusión Que haga de los dos un solo corazón Sin nada de maldad, sintiendo la ilusión Sin nada de maldad, sintiendo la ilusión Sin nada de maldad, sintiendo la ilusión Para ti es la fe del corazón Sublime ilusión que me causas tú Nunca yo soñé querer como te quiero a ti Sin nada de faltar, sintiendo la ilusión que haga de los dos un solo corazón Solo falta entre los dos la bendición de Dios para hacer realidad nuestra ella ilusión Mira, yo te canto en esta canción para ti Es la fe del corazón, sublime ilusión que me causas tú Gracias, con permiso Gracias, con permiso Gracias, con permiso Gracias por ver el video